Un día de las tardes del, día de las tardes del monte sobre mi yeguista Monte sobre mi yeguista, a ver la impintadista yo la saqué a recorrer La gente salían a ver, la gente salían a ver Tu marca tan equidita, tu marca tan equidita Que compre con mi dinero, que compre con mi dinero Por eso caballero yo no vendo mi yeguista Yo no vendo mi yeguista Me di otro comprador, que mi yegua le vendiera Yo ganó como una fiera Le contése yo señor, le contése no señor Esa no tiene valor, esa no tiene valor Mírela por encima Mírela por encima Siempre ella carga la vista, toda tu prenda muriendo Toda tu prenda muriendo No me sigas proponiendo Yo no vendo mi yeguista Ya te digo Yo no vendo mi yeguista Así allá y allá donde vea Ni yeguista es un dedoro Ni yeguista es un dedoro Una ventadura de oro Siempre sesiona Una ventadura de oro Mi yeguista es una ventadura de oro Y tiene un bozal de perlita Y tiene un bozal de perlita Y un collar de gran valor La bicha Y un collar de gran valor Por eso mi señor Yo no vendo mi yeguista Yo no vendo mi yeguista Mi yeguista es blanca, blanca Blanca como una paloma Mi yeguista es blanca, blanca Blanca como una paloma Blanca como una paloma Y yo de madrugada Y amanezco en Mar del Oro Y la vaca coge la diosa